Hola, bienvenidos a todos. Estamos muy contentas de poder participar en este encuentro y sobre todo poder compartir con ustedes parte de lo que hemos estado investigando a lo largo de este tiempo. Me presento, soy Verena Rodríguez, licenciada en Imagenología, egresada de la Escuela Universitaria de Tecnología Médica de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República y forma parte también de un grupo de investigación denominado Gira, el cual también está formado por la estudiante avanzada Estefani Colombo y las licenciadas en Imagenología Alfonsina Flores y Alejandra Álvarez. Somos de Uruguay, puntualmente de la ciudad de Salto y de Paysandú y bueno, esperemos que puedan disfrutar y que les interese un poco el tema. En esta oportunidad nuestra investigación se titula Análisis Multidisciplinario de las Colecciones Arqueológicas Carlos Seijo y Carlos Maeso. Los contenidos que vamos a estar tratando van a ser la introducción, los objetivos, el marco teórico, la metodología de trabajo, los resultados y la conclusión. Para introducirnos brevemente en el tema, es importante saber que la aplicación de la radiología como parte de la investigación de restos óseos es un campo de estudio reciente en Uruguay y es por eso la importancia de la implementación del mismo. Desde hace algunos años se han descrito algunos procedimientos estandarizados para la realización de análisis de restos óseos en los que se los debe manipular manteniendo su integridad y esto es muy importante. Por eso hay muchas ventajas en lo que respecta a la aplicación de imágenes de diagnóstico en investigaciones y algunas de ellas son reconocibles a simple vista. También podemos decir que la más destacable quizás sea la posibilidad de visualizar los tejidos blandos así como óseos de manera no invasiva y no destructiva pudiendo conservar así los especímenes originales. Sabemos que los estudios radiológicos van a incluir desde la modalidad convencional, la dental, la tomografía computada, la resonancia magnética nuclear y en algunos casos se pueden involucrar también lo que respecta a la densitometría óseo. Para seguir con este tema y poder involucrar algunos conceptos importantes debemos conocer lo que es la paleoradiología que es la disciplina técnica metodológica que va a estudiar los materiales bioarqueológicos por medio de la utilización de imágenes médicas procedentes de las técnicas que ya hemos mencionado y de esta manera poder identificar lesiones, analizar y sistematizar algunos patrones radiológicos pudiendo determinar si las anomalías en caso de que las haya son variables de la anatomía normal o modificadas por la tafonomía. Eso es importante. Y bueno, cuando hablamos mucho de las investigaciones debemos tener en cuenta que hay algunas dificultades que se nos van a presentar, por ejemplo en el caso de lograr un correcto análisis paleopatológico y es la diferencia entre lo normal y lo patológico que si bien parece un poco irónico o quizás es algo que se da por entendido claramente, en realidad es complicado dado que hay una amplia variabilidad anatómica y la tafonomía en algunos casos puede contribuir a diagnósticos erróneos. Y nosotros sabemos que como los restos óseos son objetos tridimensionales, para estudiarlos más en detalle se deben incluir estudios imaginológicos que me permitan identificar patrones de actividad, lesiones, relaciones genéticas, vínculos de la dieta y la nutrición, entre otras características, siempre de manera no invasiva dado que son elementos patrimoniales y merecen un estricto cuidado. Por todo esto debemos saber y conocer qué es la tafonomía, debemos definirla que etimológicamente va a significar leyes de enterramiento y va a ser la rama de la paleontología que se encarga del estudio de aquellas condiciones y todos los procesos que le ocurran y que me permitan una preservación de los restos y va a tener en cuenta los cambios que le sucedan desde el entierro hasta su posterior descubrimiento y eso no es menor. Si tuviéramos imágenes que complementen el análisis antropológico de las colecciones óseas, se podrían identificar o inferir en aspectos que están ocultos a la observación y es por eso que nos planteamos estos objetivos. Como objetivo general tenemos determinar si las radiografías de uno o más planos son suficientes para la observación de lesiones en las muestras óseas de las colecciones arqueológicas Carlos Sejo y Carlos Maeso de Uruguay y como objetivos específicos nos planteamos tres. Uno de ellos es identificar en las proyecciones radiológicas posibles lesiones o patologías a través de las diferentes densidades. También destacar la técnica metodológica haciendo énfasis en lo que es la paleoradiología y por último pero no menor determinar si las anomalías radiológicas son variables de la anatomía normal o son modificaciones producidas por la tafonomía. Y para poder tener más claras las ideas y poder investigar un poquito sobre el tema vamos a comentarles algunos puntos importantes acerca del marco metodológico. Sabemos que el estudio radiológico como técnica paleoradiológica no va a tener sus orígenes de forma aislada sino que nace conjuntamente con el interés por estudiar las momias procedentes de Egipto y de Perú de manera no invasiva. Esto ocurre más o menos a fines del siglo XIX con fines puramente paleoradiológicos sí pero en realidad esto sucede mucho antes de que se la definiera como disciplina. En estas imágenes que se presentan en la diapositiva podemos ver en la primera en la figura número 1 una momia que fue trasladada hacia una sala de radiología y en la figura número 2 tenemos una radiografía que se le realizó a una momia procedente de Chiu Chiu. Y bien ahora debemos también involucrarnos un poquito más y seguir explorando y debemos conocer que la aplicación masiva de las nuevas tecnologías va a originar una gran base de datos y día a día los que estamos en esta disciplina debemos saber y debemos ir actualizándonos y saber que es de gran utilidad dado que sirve como instrumento a partir del cual se puede llevar a cabo el análisis siguiendo determinadas metodologías. Y también debemos conocer que las nuevas técnicas de imagen radiológica de alta resolución nos van a permitir una visualización de la morfología de la pieza arqueológica a través de algunas reconstrucciones y mediciones que puedo tomar para así contribuir en investigaciones antropológicas o investigaciones biomédicas, también en lo que es identificaciones forenses, algunos procedimientos de virtopsia que es la autopsia virtual y también lo que es el palio diagnóstico en restos arqueológicos. En las imágenes que se presentan en la figura número 3 tenemos una radiografía y a su lado la pieza en donde se lo utilizó en el ámbito de la balística y médico legal. Después en la figura número 4 tenemos la radiografía de fragmentos óseos que están ordenados de alguna manera para un estudio médico legal también y en la figura número 5 tenemos una tomografía partiendo de una virtopsia como parte de la misma. Y bueno acá llegamos a otro punto importante que es la antropología forense que sabemos que esta rama va a involucrar conjuntamente con un hallazgo arqueológico una serie de pasos multidisciplinarios para poder abordar adecuadamente a la pieza con el fin de poder determinar algunos aspectos y características como pueden ser la edad, el sexo, entre otras. Por otro lado también debemos saber que la antropología forense como investigación consta de tres etapas. Una de ellas es la investigación preliminar, después tenemos la exhumación y posteriormente tenemos el análisis de laboratorio. En este último paso se debe establecer el origen de la pieza en estudio y en el caso de ser un esqueleto completo se torna más sencilla la investigación del MIF. Por el contrario, por ejemplo, frente a hallazgos de fragmentos incompletos, la identificación macroscópica se puede tornar un poquito dificultosa y acá sí se van a requerir de una sistemática de estudio que va a incluir varias técnicas, siendo una de ellas la radiología. Y acá por fin llegamos a lo que es el paleodiagnóstico, capaz muchos lo conocen y otros no, entonces por eso es importante saber que la paleopatología lo que hace es tratar de entender el comienzo y el desarrollo de las enfermedades y va a incluir una serie de disciplinas, siendo una de estas la antropología y otra la radiología. De esta manera las modalidades que se emplean en el estudio y en la evaluación de los restos se van a encontrar incluidas en lo que actualmente conocemos como paleoradiología que ya fue definida. También podemos destacar lo que es la radiología convencional. Dentro de este procedimiento sistemático podemos incluir la radiología convencional incluyendo por supuesto la radiología digital, la tomografía computada, la radiología odontológica y la resonancia magnética nuclear. Siendo la tomografía y la radiología convencional las dos primeras más empleadas, porque primero tenemos muchos aspectos del por qué se utilizan y en menos grado vamos a tener lo que respecto a la resonancia magnética nuclear. ¿Por qué podemos decir que se concluye esto? ¿Por qué tenemos esta idea? Bueno porque también cada técnica de estas se va a utilizar de acuerdo a la utilidad y al objetivo que yo quiera y no debemos olvidar que en algunos casos se permite la utilización de algunos estudios densitométricos de modo complementario también. La radiología convencional es la más conocida primero por antigüedad, incluyendo siempre la radiología digital, no nos dejemos de lado la misma. También por la fácil accesibilidad con respecto a las demás y porque posee múltiples beneficios. Pero como contrapartida tenemos que las imágenes que son obtenidas son representaciones que se dan conjuntamente con el fenómeno de sumación y superposición de estructuras. Pero de igual modo se las considera como necesaria la toma de radiografías en las piezas. Y podemos decir que en algunos casos se puede tornar dificultosa la interpretación de las radiografías en piezas que quizás son de mayor tamaño. Entonces acá es cuando toma protagonismo la tomografía computada. Por ejemplo en el caso de momias. ¿Esto por qué? Bueno porque me permite la visualización tridimensional de las estructuras por medio de las reconstrucciones o como imágenes individuales de las diferentes regiones. No debemos olvidarnos de eso. Y en algunos casos de cuerpos momificados, donde presentan tejido blando que está conservado, se podría llegar a realizar la resonancia magnética nuclear siempre y cuando se tengan las precauciones necesarias. Y se conozca la composición y el interior de la pieza. Ya que en presencia de algunos elementos metálicos pueden deteriorarse o desplazarse por el campo magnético generado por el gran imán. Y esto no es menor. Esto debemos tenerlo en cuenta siempre que vayamos a seleccionar esta técnica. Además debemos saber que se puede llegar a dar el fenómeno físico ferromagnético y esta es una de las ideas claves por la que generalmente no se realiza. Y además podría perjudicarme la imagen, la presencia de algunos elementos. ¿Cuál es la gran ventaja de todo esto? que me permite realizar algunas proyecciones que serían dificultosas o incluso imposibles en el radiodiagnóstico médico en vista de que se pueden manipular los fragmentos óseos con mayor libertad para obtener los diferentes enfoques o planos conocidos o también en diferentes grados de oblicuidad pudiendo yo manipular la pieza y permitiendo en lo que se pueda el movimiento y la libertad de esta pieza. Por eso es que la radiología convencional tiene un montón de aspectos positivos haciendo este uno. Otro punto a favor es la posibilidad de evaluación del desarrollo y mineralización ósea. También me permite poder calcular lo que respecta a la edad odontológica, el cálculo de la edad ósea puntualmente, la presencia o ausencia de algunas lesiones traumáticas o algunos procesos degenerativos óseos que se puedan presentar. Y bueno, además de todo esto, puedo encontrar algunos materiales como pueden ser el yeso o alguna otra que forme parte de la pieza. Bueno, acá en esta diapositiva estamos pudiendo visualizar la figura 6 y la figura 7. En la figura 6 tenemos una radiografía de clavícula en diferentes posiciones procedentes de la colección Carlos Seijo, que fue una de las que nosotros trabajamos. Y después en la figura 7 tenemos una tomografía con reconstrucciones de la momia de Pompeya. Como para que podamos ver dos técnicas que si bien cada una tiene lo bueno y todas complementarían, hay algunas que a veces las podemos seleccionar sobre otras. Y bien, ahora llegamos a que en términos generales podemos decir que las radiografías convencionales permiten la visualización de las diferentes densidades radiológicas y o patológicas, pudiendo así obtener un diagnóstico diferencial, considerando la patología original y pudiendo dejar de lado lo que es la pseudopatología. Esta confusión se puede presentar debido a factores extrínsecos o intrínsecos. ¿A qué hacemos referencia con esto? A que pueden ser externos a la pieza, que no dependen sólo de ella, o sino internos a la misma. En el siguiente cuadro que estamos viendo acá en la diapositiva, se van a detallar algunas características que me permiten diferenciar las patologías de la pseudopatología y los factores tafonómicos que pueden interferir y llegarme a una confusión. Desde el punto de vista de la pseudopatología, por ejemplo, tenemos que las fracturas, la fisura, las grietas, los traumatismos, se van a presentar radiológicamente con ausencia de reacción ósea, cuando esta pieza ha sido afectada por factores tafonómicos. Pero en realidad, como contrapartida y refiriéndonos propiamente a las lesiones óseas, vamos a visualizar sí una reacción ósea definida y marcada. O sea que acá tenemos que tener bien en claro cómo se visualiza una cosa, la otra y poder diferenciarlo y ver qué factores tafonómicos me pueden involucrar y llevar a algún diagnóstico erróneo. Y acá tenemos otros ejemplos también que son importantes y que debemos tenerlos en cuenta, que quizás no los podemos visualizar en lo que es la radiología convencional, pero sí los podemos poder explorar a través de la tomografía o en el caso de la resonancia. Y bueno, por acá yo voy cerrando mi idea y cualquier cosa al final vamos a dejarles nuestro número de contacto. Ahora los dejo con mi compañera, Estefani Colombo, que va a continuar con esta presentación. En cuanto a la metodología, se analizó una solicitud de autorizaciones pertinentes tanto al director del Departamento de Antropología y Biológica de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Gonzalo Figuero, como docentes y licenciados del Servicio de Biogenología del Hospital Escuela de Vitoral Don Luis Balaní Rocha, ubicado en Paisandú, Uruguay. También se realizó un análisis bibliográfico nacional e internacional sobre antropología y radiología relacionadas entre sí y con las colecciones arqueológicas. Estos son algunos ejemplos de la literatura consultada. En cuanto a los materiales, se utilizaron la colección arqueológica de Carlos Seijo, compuesto por húmeros, clavículas, radio y fragmento de calota, y la colección arqueológica de Carlos Maeso, compuesta por húmero, tibia, femur, fragmento distal de radio y fragmento distal de perma. Es importante destacar que no se trabajó con la totalidad de las colecciones, sino con una muestra de ambas. A cada una de las piezas se le efectuó dos homoproyecciones radiológicas, tomando en consideración las dimensiones de las mismas. Posteriormente se las analizó teniendo en cuenta las diferentes densidades radiológicas y siguiendo las variantes tipo de hueso, líneas de evidencia, alteraciones taxonómicas, patologías o patologías. Se confrontaron los resultados obtenidos, evidenciados en las radiografías, con el análisis antropológico. También fueron comparados con los datos obtenidos en la monografía, la radiología como técnica de identificación en antropología forense, realizada en el año 2018. Esta es una imagen de la sala 1, es un equipo de rayos X convencional muy plantollido. Estas son imágenes de los restos óseos en posición, para los cuales se utilizaron estos elementos radiotransparentes y la manipulación de los mismos estuvo a cargo del especialista en antropología. Esta es una imagen de la consola, al momento del disparo o previo al mismo, por lo cual los factores técnicos que se utilizaron oscilaron entre 3,2 y 20 mAh segundos y entre 60 y 80 kilovol pico, con una distancia del tubo de rayos X al receptor de más de un metro y en algunos casos de un metro quince. En cuanto a los resultados, se obtuvo que la pieza número 1 de la colección arqueológica del canocejo fue identificada como clavícula y se observó la cortical del hueso engrosada, al mismo tiempo que su extremidad interna posee una radiolucidez que no se continúa en su extremidad extra. Esta última presenta una radiolucidez en forma circular con redominio en su centro, pero se observa en unas imágenes circulares de menor tamaño que corresponden a la medula del hueso. El tejido compacto que representa la cortical del hueso se mantiene de aspecto conservado. Además, se observa en la pieza antropológica la faltante de la extremidad media. En cuanto a la pieza número 2, perteneciendo a la colección arqueológica del canocejo, identificada como una segunda clavícula, se puede observar que en el borde superior hay una cortical fina y discontinua que se contrapone a la de su borde inferior que predomina ancha y sumamente radiopaca. El tejido cortical se observa conservado con características normales, no se observa lesión ósea. En su extremidad externa posee un borde de forma irregular y sin oso con las lesiones en la densidad. En ambas extremidades se denota una radiolucidez mayor que corresponde a la faltante de estructura ósea. Esto se debe a la conservación de la pieza antropológica. Como contrapartida, tenemos en su otro extremo, inferiormente hay una radiolucidez de mediano tamaño de forma cuadrilátera permitiendo que la cortical pierda su continuidad a ese nivel. Esto se debe a la faltante del extremo ósea. Medialmente, encontramos una imprenda en forma de I que podría corresponder a un trazo de fractura. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en dicho extremo hay una faltante de ósea de su estructura y de lo antes mencionado podría corresponder a un arrancamiento o alteraciones taxonómicas propias de la pieza. Centralmente, se visualiza la radícula ósea en sentido de longitud y en el que comprenda la pieza. Antropológicamente, se describió la misma como una radícula izquierda, como ecología reductiva, posible periostitis, y esta patología se caracteriza por elevación en la superficie del hueso, alcanzando en ciertos casos una expansión del periódico. En cuanto a la pieza número 3, perteneciente a la colección arqueológica de Carlos Sejo, fue identificada como radio. Se puede observar una densidad óptima en la cual se diferencia su cortical con mayor radioposidad con respecto a la medulada. A nivel de la cabeza radial, se puede apreciar una discontinuidad e irregularidad de la cortical que puede corresponder a una lesión feriotírica. También se puede apreciar una línea radiolucida que corresponde a una fisura, puesto que no continúa en la cortical del hueso. Sin embargo, en la región distal del hueso, se observa una cortical conserva. Antropológicamente, se identificó como radio derecho, de apariencia completa y robusta con marcadas inserciones, presenta en la posible perióditis en el pifísico proximal. En cuanto a la pieza número 4, perteneciente a la colección arqueológica de Carlos Sejo, identificada como fragmento de calota, se visualiza un trazo de fractura debido a la radiolucidez y a la no formación de un sobrevoz. Esto nos indica que puede ser una lesión premortem en el individuo o también podría corresponderse a lesiones en la pieza ósea producida por la tafónica. Además, se pueden identificar en la radiografía imágenes radiolucidas que corresponden a la imprenta dejada por las depresiones vasculares. A su vez, una segunda línea condutoria más contentada corresponde a una sutura ósea grande. En cuanto a la pieza número 5, perteneciente a la colección arqueológica de Carlos Sejo, identificada como húmero, la radiografía muestra una densidad óptima pudiéndose diferenciar la cortical del tejido esponjoso central característico. Su extremo distal, en parte de diáfisis y epífisis, presenta las líneas de fuerza. Además, tiene un arrancamiento troclear que se manifiesta con la presencia de diso densidades variadas. A su vez, se visualiza un fragmento discontinuo con osteoporosis. En su extremo proximal, se encuentra interrumpido por dos procesos expansivos de origen óseo con desplazamiento lateral, y ambos poseen un aumento en su densidad de forma circular, pero se pueden diferenciar entre sí, siendo el más proximal lítico, con modos esclerosos, que se puede considerar una lesión de aspecto venido. El distal tiene límites corticales mal definidos y un patrón de matriz cartilaginosa. Ambas se encuentran sectoriadas con una apariencia apalichada así, además de expandir y fracturar, borrando el perú. A nivel de troclear, se puede valorar una imagen similar con bordes esclerosos y pérdida en la cortical del hueso. Respecto a la pieza número 6, perteneciente a la colección arqueológica de Carlos Seijo, identificada como húmero, se puede visualizar por falta de su extremo proximal un borde irregular. Con respecto al extremo distal, se visualizan estructuras de la hematomía normal que podrían corresponder a epicondilo, cóndilo, troclea y epitroclea no conservadas. Asimismo, en la imagen se ilumbra una región con una lesión radiolúcida que corresponde a una lesión ósea. De todos modos, en el centro de forma circular hay una radiolucidez mayor que se correspondería a la fosa o la espelda. Allí mismo se representa con la medula con bordes pectoneados que podrían ser producto de alteraciones estafonómicas. Se puede distinguir claramente lo que correspondería a la cortical del hueso, así o no su medula, teniendo en cuenta que la integridad de la pieza no la permite identificar. Además, en la longitud de la pieza ósea se observan abundantes líneas transversales que son conocidas como líneas de Harte, considerando que es un hueso larga. En la toma de perfil se notan finas líneas radiolúcidas a lo largo de la pieza, ocupando el centro de la misma, que pueden corresponder a fisuras óseas y que no se continúan a cortical del hueso. Antropológicamente se observó la carencia del extremo proximal y en la parte posterior de la epipisirictal también se registraron marcas estafonómicas realizadas por un rodador. A su vez, en la cara de entrada de la epipisirictal se observaron marcas de raíces. En cuanto a la pieza número 7, perteneciente a la tradición etiológica de Carlos Seijo, se identificó como fragmento distal de radio con una cortical delgada y continua. Además, en el extremo completo hay una mayor radiolucida con respecto al resto de la pieza que se le puede asociar a la falta de un fragmento de la pieza ósea. Llegando a su región más medial, se ilumbra una radiolucida central que podría corresponder al inicio del canal medular. En cuanto a la pieza número 8, perteneciente a la colección etiológica de Carlos Maez, identificada como tibia, se encontró completa con todas sus porciones, sus extremos presentan una densidad asimilada con el trayecto demarcado de las líneas de fuerza, como es habitual en huesos de las extremidades. Presenta una cortical fin y definida y su porcentro entre nodular presenta una disminución en su densidad en el rezo superior de la pisada. En esta misma región se visualizan trazos fracturarios que atraviesan su eje transversal y se remiten a una lesión no cetafonómica, puesto que no se visualiza la formación de un sobrehueso debido a la unión de agrofragmentos. Pero si no sucederemos, hay fines líneas transversales de diferentes longitudes que podrían corresponder a líneas de Harris. Antropológicamente, se observó la pieza de aspecto muy robusto, con ausencia en la parte posterior de la epipisilista. Con respecto a la pieza número 9, perteneciente a la colección etiológica de Carlos Maez, se identificó como femur y se encontró con los extremos completos permitiendo la visualización del trayecto de las líneas de fuerza que han dejado los muertos. Tanto la cortical como la medular no presentan ninguna anormalidad radiológicamente visible y no hay desminerización ósea. El canal medular se visualiza bien definido y con su radiolucidez característica. En la diáfisis, próximos extremos superiores se identifican claramente fines líneas que comienzan a ambos lados de la cortical y continúan en el diámetro medular. Según su apariencia, son trazos de fractura. Antropológicamente, se visualizó la pieza completa con insensora en la base de cuello y de morfología robusta. Con respecto a la pieza número 10, perteneciente a la colección etiológica de Carlos Maez, se identificó como húmero y se distingue en toda su longitud, en mayor o menor medida, la porosidad del tejido esponjoso diferenciándose de su cortical, de carne medular, de aspecto conservado. Tanto el extremo proximal como el distal presentan zonas radiolucidas que corresponden a la falta de la pieza ósea. Por un lado, en la extremidad superior se visualiza una ruptura a nivel inferior de la cabeza humeral, por el contrario, directamente hay una ruptura a nivel del epicóndulo. Esto se debe a alteraciones terapolómicas de las piezas óseas. En el centro de la pisario se ve una línea de extensa longitud en donde su metade inferior presenta una radioopacidad y al resto se continúa con una disminución en su densidad. En cuanto a la pieza número 11, perteneciente a la colección etiológica de Carlos Maez, se identificó como fragmento de estal de Peroné, y se puede identificar una densidad uniforme, excepto en el extremo completo, que se distingue una gran radiolucidez irregular que se acentúa en el centro de aspecto indefinido. A nivel maleolás se observan dos trazos de fracturas que podrían corresponder a aceleraciones estafonómicas. En toda la longitud del fragmento óseo se plasman trazos muy radiolucidos en diferentes direcciones que corresponden a la manipulación de la pieza óseal visualizándose como fracturas. La posición de pisaria permite la visualización de la cortical del hueso definida pero engrosada con una medula central conservada. Se describió en la imagen una protuberancia que corresponde a un sobrehueso a nivel del maleolo externo en forma de ancho. En cuanto a las conclusiones, en las diferentes proyecciones radiológicas realizadas a las muestras de las colecciones arqueológicas Carlos Ejo y Carlos Maezo, se logran identificar lesiones y patologías por la buena calidad de las imágenes radiológicas sostenidas. También los estudios radiológicos como técnicas en la paleoradiología determinan factores importantes que posibilitan la investigación de las muestras óseas de las colecciones arqueológicas permitiendo la visualización de estructuras internas a través de los diferentes formatos de radiodiagnóstico. Por último, las anomalías radiológicas que se presentaron en las imágenes radiológicas de las muestras trabajadas se disponen en dos grupos. Por un lado, se visualizaron alteraciones producidas con la taponomía y por en otros variantes de la anatomía normal en ambas colecciones. Muchas gracias.